1.16.5 1.16.5 Ya estoy grabando, ok Ah, esto sí parece 2B2Stay, WTF ¿Qué pillaron? Acá está permitido Acá está permitido un hack ¿Qué? Un hack Un hack Un hack Un hack Acá hay banderas, WTF ¿Pullaron? Un hack WTF Ciento, ciento, ciento Espera, eso es un 2B2C Pero con un 7B2 Ahora esta muy laja este server Esto si es rapaz, parece un full dos dedos literal Voy a volver a volar aquí No puedo volar ¿Por qué? No sé, me dejo volar pero me voy a poner este Ahora voy a el Nether, carnal, a la que me voy Anda, relaja este server No, no tiene ningún No, si tiene batería, no tiene batería Un celular No, no, cargabía ¿Y por qué? No sé Ya lo dañaste el camino Si eres dañino La viste como esta el Nether, wey Esto esta... Esto si parece dos dedos No puedo moverme Wey, no puedo moverme ¿Por qué? ¿Qué? No puedo utilizar los hubs No puedo usar ni el bunny ni el... Estos de movilidad no me sirven WTF Oh, me caí La espita por el IR Bueno, bueno, este server anda más laggeado ¿Dónde estás? A ver, voy a hacer algo Voy a mandar TP a cualquier persona A ver qué pasa El del servidor está pasando la IP Pasa la IP El tomato, ¿dónde está? Aquí sí puede volar A ver, creo que voy un poco fluido ¿Acá? ¿No? ¿Por qué todo lo dio? ¿Por mí? ¿Por qué? Análmico ¿Esto? ¡Esto! 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 ¿Qué? Ni dudé de un segundo si me mataba un Wither Ni dudé de un segundo si me mató un Wither Cae una cabeza Amigo, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Si me caigo... ¿Qué carajo? Eh... Hola Hola ¿Cómo? ¿Esto es una pregunta? Sí ¿Cómo? ¿Esto es algo? ¿De qué? ¿Esto es algo que me... Eh... Espera, ¿me acabo de darle mi cabeza? Espera, ¿me acabo de... Me acabo de mo... Me acabo de moir... Y me dio mi cabeza? No, no, espera Me, me muero... No, me muero Me muero... Me muero... Me morí Ahí está Wey, estoy con un wey que me va a regalar cosas Espero No, me mato este vato ¿Qué? Miren que dice Alguien tiene kits Los cambio por otro kit Yo encuentro muchas cabezas Wey Me puse el phone Obviamente No me la cunde Listo, hundió Kona Adiós Mío, todos son españoles Lo bueno Lo bueno No man, me encontré un tronco Por fin La guerra Otra vez se mataron Otra vez se mataron No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Es que esto Está como dividido en varios mundos Me encontré dos mundos Wey ¿Qué? ¿Qué? Dios mío ¿Qué contaste dos qué? Esos weyderes Uno que está spamiendo su canal Y otro que está haciendo cualquier cosa No, no, no Dios mío No, no, no No, no Oiga, octavo Se mete el tronco Weyder, chaval Corre No, por favor No, por favor Dejen, ¿dónde está? No lo entiendo Tampoco Para Moa te pierda una persona Seis, te, seis, te Estamos en el mismo siente No sé si está al lado A por qué No sé si estamos En el mismo siente ¿En qué siente de atrás? Yo estoy en... No, yo estoy en el Narnal No, yo estoy en el Narnal Acabo de morir O sea, busquen otro servidor de análisis O busquen otro O sea, busquen otro ¿Qué es lo que pasa? Tengo todo un kit Tengo todo un kit No entiendo porque aquí dice 6B, 6T y aquí en la IP dice 7B, 7T Tengo todo un kit Yo volví, yo volví, yo volví Pero tenía todo un kit De pelea literal, man Man, tenía una persona medio un shukle Con un kit Bien chido Manchame algo esto Güero, vi, ¿quieres cosas? Bueno, adiós Pues chicos Hasta aquí lo dejo Suscríbanse Bye Y recuerden, 5 subs y jugados un buen jugar Son un